7 de la mañana con 6 minutos, son las 7 con 6, bienvenidos todos a una nueva hora informativa aquí en la rotativa del aire de RPP Noticias. Como todas las mañanas, como desde hoy más temprano, Fernando Carballo, Ricardo Gómez Palma los acompañan. Y Fernando, la noticia 360, la noticia de hoy, es lo que está ocurriendo en Arequipa, y la presentación en ese sentido, para explicar qué se va a hacer con Tía María, la presentación del señor Pedro Cateriano, en una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso, hoy a partir de las 11 de la mañana. Pero el Congreso también tiene otros temas, y a propósito del Congreso de Congresistas, está con nosotros el colegista Rolando Reategui, a propósito de una iniciativa, que por supuesto todos los trabajadores reciben con especial atención, y están esperando la confirmación de esa propuesta, la exoneración del pago de impuestos, para las gratis que se pagan, se entregan en diciembre y en julio, y también una disponibilidad mayor de la CTS, la compensación por tiempo de servicios, que se supone se deposita hoy, quincena. Congresista, buenos días, bienvenido. Ricardo, muy buenos días, Fernando, muy buenos días. Buenos días, congresista. ¿Qué novedades tenemos sobre ese planteamiento, esa iniciativa, que imaginamos está caminando o no en el Congreso? Teníamos que ver el día de ayer, porque hoy día se deposita la CTS. Hoy día 15, claro. Y nosotros, si ayer hubiésemos debatido este tema, como se había pedido en el Congreso, y había un acuerdo... Pero tuvieron otros temas que interfieran, me parece, ¿no? Pero acá hay una discusión, es que si las gratificaciones son una remuneración o no, por lo tanto están afectos o no afectos a los impuestos. ¿Verdad? En toda esta discusión que ha pasado, la idea era darles una liberalidad, que uno, hay un proyecto de ley en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, en la cual hace dos años, que ya está incluso en el orden del día, en la cual dice que todas estas gratificaciones deben estar exentas de impuestos. Ya sea, en forma permanente. El proyecto de ley que acaba de llegar al Ejecutivo, aproximadamente una semana, el proyecto de ley 4465, el Ejecutivo dice que no, eso debe ser en términos temporales. La temporalidad le pone hasta el 2015. Hasta diciembre. Hasta diciembre del 2015. Esta vez, una vez más, en diciembre, gratificaciones en diciembre. Claro, pero esto se tenía que discutir, no se discutió, pero se tenía también que discutir la CTS. ¿Por qué? Porque se supone que el Ejecutivo presente este proyecto de ley también para decir que vamos a reactivar la economía. Y por lo tanto, este dinerito que tú puedas tener, utilizar su TTS... Y pero si se hace una iniciativa del Ejecutivo, del Gobierno, ¿por qué no se ha visto en el Congreso? Porque lo que queremos... ¿Tienen la presidencia o dominan en la mesa? Sí, lo que queremos esto es, la discusión esta, ¿se lo haces en forma permanente o lo haces en forma temporal? Básicamente, este, el 2012 se aplicó una temporalidad por dos años, hasta el 2014. Que se ha venido prolongando, pues, por lo pronto, hasta diciembre. Ya, pero... ¿Y su posición como presidente de la Comisión de Trabajo y de la Ciencia? Mi posición, esto es, realmente es una ratificación, es como un regalo. Y por lo tanto, ese regalo no debe estar exento de impuestos. ¿Debe? ¿Ya? ¿Debe? No, no, no debe estar. ¿Usted cree que... Yo creo que no debe estar, porque además esto... O sea, ¿no debe pagar impuestos? No debe pagar impuestos. ¿Y por qué no debe pagar impuestos? Porque esto es una... es algo que te dan... 28 de julio, navidad, uno tiene mayores gastos, realmente, esto es ayuda a la economía a dar... Y de las gratificaciones no se debe pagar una parte para esa lucha. No, por eso te están exonerando. ¿Y cómo hacemos para financiar esa luz si es que se aprobase que de manera permanente las gratificaciones quedaran exoneradas? Hay dos formas que podrían hacerse. Una es, el Estado le den como 1.500 millones de dólares a esa luz, que no lo paga. Tiene deudas aproximadamente de 2.000 millones por el sector privado, que tienen que hacer... Según la Presidenta de Salud, dice que el 70% son incobrables. Hay que ver la cartera, cómo está. Luego hay otra metodología que dice que en todo el Perú, y esto es ya un poco más antipopular, es que la tasa que se paga acá en el Perú es el 9%, que es la más baja casi en toda América Latina. Entonces, sería subirla un poco, ¿verdad? Pero eso también significaría... Penalizar los ingresos reales de los trabajadores. Entonces, esto es una discusión, y por lo tanto, al menos, nosotros veíamos ayer que era importante que al menos este año se pueda hacerlo, ¿no? Que se pueda, hasta que la economía entre en un camino mucho más expeditivo, rápido, crecimiento y desarrollo. En lo de la CTS, que ya llegó el momento del depósito, y ya entonces la iniciativa que se revise va a hacer para la próxima... Para la próxima, no para ahora, porque fíjate, el año pasado... ¿Pero qué se planteaba? Porque ahora, digamos, hay un fondo intangible de esa compensación... Hay un fondo intangible. Que es de 6... De 6 meses. De 6 sueldos. De 6 sueldos. Ahora te quiere reducir a 4 sueldos. O sea, con lo que se deposita ahora, uno podría retirar... De 6 meses más, podrás tú retirar y tener ingresos adicionales para poder gastar. ¿Ya? Eso tampoco. Esto significa que el año pasado, por ejemplo, le ha costado a todos los que están en planilla, han podido gastar, han podido retirar los CTS alrededor de 226 millones de soles. Que han ido directo al consumo, a pagar de ellos, a otras cosas más. Bueno, usted por otra parte, además de ser presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, es miembro de la Comisión de Economía. De Economía del Congreso. ¿Están evaluando cuál es el monto de las pérdidas para el país, los 54 días de paro, en la provincia de Islay? Mira, no se lo ha hecho en la Comisión de Economía, en realidad. ¿No es un tema que le parezca relevante o qué? No, totalmente relevante, porque lo que sí, hay análisis básicamente externos, en la cual, por ejemplo, tú compares Conga, en Conga cuando se decidió no hacerlo, 500 empresas se fueron a la quiebra, la economía perdió enormemente el dinamismo en Cajamarca. Cajamarca, para ser el departamento más pobre del Perú. Más pobre del Perú. Bueno, en Tía María, obviamente, según el presidente de la Cámara de Comercio de allá, hay una pérdida de cargos y 500 mil soles diario. Y los efectos posteriores a esto será que, al final, un conflicto mal llevado, un conflicto que no ha tenido la capacidad de este gobierno de poder adelantarse a los hechos, ha estado persiguiendo a la gente de oposición, del gobierno, de políticos, de periodistas, y de otras cosas más, en vez de estar tratando de hacer la ayuda concreta que los problemas sociales en el Perú tienen que llevarse de una manera mucho más inteligente. ¿Qué cosa es lo que hubiera hecho un dirigente de fuerza social que es su partido? Fuerza popular. De fuerza popular. De fuerza popular, perdón usted, ante esta situación. Yo creo que antes ya se veía venir el conflicto. Se veía venir el conflicto. Y yo creo que hay que adelantarse a los hechos. Hay que adelantarse a la comunidad. Pero ya no se hizo. Ahora la situación está complicada. Keiko Fujimori, la lideresa de su partido, ha hecho suspensión. Yo creo que ahorita suspensión hay que posponer este proyecto. Definitiva o temporal. Yo creo que es temporal. Todo proyecto es temporal. Nada puede ser definitivo. Muy bien. Obviamente, porque al final... Evidentemente la cosa se ha complicado demasiado. Demasiado. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, va hoy al Congreso a explicar qué se va a hacer con esta situación. ¿Qué pero se ve? Yo espero que nos dé soluciones concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles crees que él podría proponer? Una de las cosas, por ejemplo, es que ellos han llevado al Ejército para el apoyo, pero no han declarado en esta emergencia. Nosotros hemos dicho que no es necesario que declares en esta emergencia. No puedes llevar al Ejército para que después sean denunciados totalmente porque ir contra la ley. A la final no le van a denunciar al presidente, le van a denunciar a todos los oficiales y los soldados que están ahí. Yo creo que con la idea de posponer este proyecto, baja la tensión, baja el conflicto y que la gente empiece a trabajar normalmente. Y esto es, pero darle a una cosa, imponer una cosa cuando la situación está absolutamente difícil, yo creo que es exacerbar más los ánimos, ¿no? Muy bien, muchas gracias, congresista Rolando Reati, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social. Veremos a partir de las 11 de la mañana qué cosa es lo que propone el presidente del Consejo de Ministros y cómo reacciona su bancada y las otras bancadas. Hemos sido prudentes, hemos pedido, incluso nuestra iglesia ha pedido que esto se suspenda, ¿no? Y sobre todo estamos con toda la población que quiere paz, que quiere tranquilidad, que quiere también la inversión, que quiere el progreso, que quiere el desarrollo, pero es un Estado de Derecho que se cumpla, ¿no? Muy bien, muchas gracias y buenos días, congresista Rolando Reati. Y se tiene que retomar la secuencia deportiva de la rotativa del aire de RPP Noticias.